Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que viene ahí Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Si escuché en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista y con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre está tu manera, yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Tú me tintas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienen Sabes manipularme bien con tus caderas, no sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pares por la taja mala propaganda Papá que te digo, no te comen el oído No, no vaya a interesar lo que no se ha torcido Y como loco sigo tras de ti, muriendo por ti Dime que hay por mi bebé Pregúntale a quien tú quieras Y ya te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Y con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie No soy de ti ni de nadie No soy de ti ni de nadie Ni de nadie verás 花 Conces Y Poca